muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas del beat summit hoy tenemos a dos personas muy importantes de nuestra de la comunidad como son alberto y jorge qué tal estáis chicos cansados estamos son las 5 y 10 del sábado y aún quedan manolitos ahí si queréis me he comido uno hace un momento que me ha dado ángel lo pillo así de camino y me ha dado unos manolitos ha dicho ha dicho que se ha comido unos manolitos y que le ha quedado bien porque no ha entrado en el audio a ver si lo puedes repetir a ver si lo vuelvo a repetir ahora venga dale jorge ahora escuchas escuchas así mismo que he dicho que me he comido un manolito que me ha dado ángel ahora cuando nos hemos cruzado así de tránsito que hace ángel con un manolito en su mano con dos nos ha dado alberto a mí por cierto felicidades por lo de los manolitos así buena idea no ha triunfado el stand de manolo el más visitado el más visitado por estudiantes y todo si no hay una barrera ahí que han sido dos mil manolitos que han volado en los dos días muy bien muy gran idea aquí en madrid siempre triunfaron manolitos sí lo de los estudiantes ayer fue flipante sí 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 empezaron a bajar y de repente viste pusiste los pusiste en frente la escalera de hecho sabes que estuvimos a punto de moverlo atrás y al final dijimos que va a dar igual lo pongas donde lo pongas pone manolo lo solía de hecho estamos aquí hablando de manolitos de tal no es esto para los que estén viendo el vídeo a lo mejor no han venido estamos hablando es que si no han venido porque se han perdido manolito se han perdido grandes sesiones se han perdido una equinovia una equinovia espectacular hoy o sea es que tenían que haber venido claro y ayer no la de ayer la de ayer te la sabías me la sabía pero la de hoy fue espectacular pero ya león con copilot eso de copilot qué es algo que hace power up es que no me suena a ti te suena de copilot no porque tú copilotas o no copilota alberto alguna vez creo que lo ha mencionado en alguna sesión pero que os está pareciendo el evento como lo veis nos podéis dar en las cosas buenas que espero que sea más que vosotros tenéis experiencia que tenéis mucha experiencia con eventos y las cosas malas de las cosas que mejorarías también igual que si me interesan más las malas por la experiencia que tenéis si es malo es culpa mario y las malas y las buenas a mí la verdad es que es una un evento un evento increíble el año pasado ya fue increíble y sí que es verdad que yo hubiera retomado lo del año pasado es mucho más trabajo es un poco fastidio pero mucha gente se ha quedado con las ganas de poder disfrutarlo también online al menos algunos tracks como pasó el año pasado de hecho también me lié a hacer moderar un track me lió rocío y la confianza al final es lo que pasa donde dice lío dice obligó pero aprender a moderar el track 10 minutos antes de que empezara pero hoy en tres tracks un saludo a rocío muy grande estaba sufriendo desde casa en el grupo de los voluntarios no ha parado desde las seis y media puso mensaje ayer a las seis y media hoy también en el grupo de los voluntarios a las seis y media de la mañana ha estado a tope sufriendo como nosotros aquí vamos ha estado a tope y ayer también antes de la quino me mandó un mensaje a las seis y pico y yo por favor que nosotros estemos de pie vale pero tú es una cara de verdad hemos estado muchísimo de menos la verdad hemos estado muchísimo de menos bueno la buena lo tenemos y el feedback y el mejorado el feedback que traigamos el tramitual pues es buen feedback lo que pasa que el problema al final es hemos tenido muchas sesiones y las queríamos hacer presencial para pues para que la gente viniera porque queríamos que la gente viniera aquí y sí que es verdad que lo que nos dimos cuenta el año pasado bueno tú lo viste jorge en el track virtual es que tampoco estaba no hay tanta gente no había había una persona dos personas y no nos parece tampoco justo para el speaker pues ponerte a una sesión y que la estés dando a la cámara entonces era un poco pero si no no yo creo que debe seguir buscando formatos hay cosas que funcionen hay que ir viendo hay fórmula y buscar fórmulas de que eso funcione os habéis dado cuenta que el año pasado el año pasado estábamos hablando de dar las sesiones en el metaverso y no olvidamos de todo pero 100% es que me estaba acordando ahora que de hecho una de las me sigo partiendo el culo cada vez que veo alguna de las de las burras estas de bueno de la gente no esto tiene block change metaverso y web 3 y web 3 ahí estaba la otra ahí estaba ahí le has dado a todos ya ya estamos ya le metes eso ya está la gente vamos ya te digo bueno albert y tú que a ver sabes que para mí y los 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 he dicho otros años para mí es el evento del año pues es el que el que más me divierto en el que me hace salir más de mi zona de confort lo sabéis y me lo es que le sacamos de sharepoint y claro le ponemos y no puede tocar copa y no puede tocar copa pero para mí es el mejor por por la audiencia por la gente y por la comunidad que hay creo que es brutal desde que así hay el dynamic crm el saturday siempre ha sido para mí el evento tal vez por supuesto que la que no hubiese venido león hubiese sido la bomba pero sabemos lo tenemos lo tenemos apalabrado para el año que viene de hecho es que león que él quería venir pero hay una conferencia pequeñita que están haciendo las vegas y dices no no puedo y no puedo porque la empresa es la conferencia chiquitina que no lo organiza microsoft pero lo organiza microsoft sí cada vez que abres el de power platform te sale de anuncios pero si lo de león está estamos trabajando y yo si os daría un feedback es separar el día de los workshop del evento sí pues es una buena idea o sea yo el año pasado os comenté que los workshop deberían de ser de pago y a lo mejor recibiste el feedback pero tienen que costar más de verdad tú crees los workshop es pues mira eso fue una discusión muy gorda la discusión pues a ver me metí en el precio de los workshops los workshops tienen que ser algo que aporte muchísimo valor tiene que ser algo que lo tengas que pagar porque vale porque tienes tienes ahí a una ana bisbe a un miguel egea a un rubén vertusa dándolo todo para que aprendas algo y ese dinero no digo que nos lo vayamos a quedar al final lo vamos a donar como estáis donando el resto del dinero pero la gente lo va a pagar y lo va a tener que valorar y me parece que sí y sacarlo del día del evento es por no mezclar agendas yo creo que la agenda del viernes estaba un poquito mezclada y no sabía si venías al evento si sólo eran workshop si habían sesiones y yo lo hubiese hecho un día antes sólo los workshop por la mañana o por la tarde y ya luego él las sesiones del evento yo creo que es muy buen feedback pero es que en mi cabeza ya estoy pensando tres días de evento y me está me está pegando me está pegando en algo y digo me muero ya y luego tienes el hackatón también además claro pero es que cuando vas a ver la agenda y ves el workshop no sabes y si vienes a eso vienes a a ver las sesiones porque lo normal es que el evento sea de un día como el año pasado sí entonces ha habido ha habido creo que ha habido un poco de confusión ahí con el con el viernes tenemos que trabajar eso sí que es verdad que ha habido gente que se apuntó a la hackatón pero se desapuntó precisamente porque decías que está este workshop y me quiero apuntar este workshop y como es al mismo tiempo pues decía bueno poder a la hackatón durante dos horas y era como no si vas a la hackatón y el workshop no estamos hablando de algo que tenga que llevarte mucho a organizar es pedir cuatro aulas y que la gente venga al aula haga el workshop y se vaya o sea no estoy hablando que ese día tienes que tener partner aquí ni tienes que beber ni nada si no el problema bueno no es problema es de organizar es comida cosas pero bueno no pero a lo mejor para un workshop tampoco o sea estamos hablando imagínate un workshop de mañana cuatro horas lo haces mañana o lo haces de tarde y bueno la apuntamos eso hay que mandar la encuesta ahora la encuesta y de hecho os invito a todos la encuesta no se hace falta o sea lo usamos vale mira las cámaras de verdad que se tiene en cuenta en lo del precio vamos hemos discutido eso pues igual hemos estado tres meses discutiendo nosotros en las cuando hacíamos las conferencias de sharepoint los workshops de pago ciento y pico euros y los aprovechamos ese dinero para pagar los viajes de esos speakers le pagamos los vuelos o sea todo y hubo un año incluso nos traíamos la gente de sudamérica y los trajimos y aprovechamos ese dinero para eso lo de los workshops sí que lo estuvimos discutiendo muchísimo no sabíamos si poner un precio más económico 20 euros más caro yo creo que más caro de 20 euros nunca nos lo habíamos planteado no y de hecho sí que es verdad que por una parte también nos nos sabía mal porque ha habido hemos tenido una persona que ha venido a dar un curso para ayer que ha venido de sudamérica por eso y se ha pasado súper bien y ha sido la su primera experiencia y la verdad que ha sido algo muy bonito pues a el hecho de que ya viniera así muy bonito y lo bueno los bolsos que han estado llenos la verdad es que la parte buena que yo me llevo de los bolsos el año pasado no le pusimos precio y nos falló mucha gente ahí aprendimos primero primero te falla gente y luego no aprovechas que estás dando algo muy especial y este año el precio pues yo yo mi punto de vista era económico pero bueno 20 euros y en la verdad es que vino mucha gente ha funcionado muy bien y tendremos que seguir mejorando pero bueno es buena idea hay que hay que ver igual hay que hacerlos el jueves mario hombre estábamos aquí el jueves estábamos el jueves aquí y son cosas que se mueven solas a sólo tienes que sólo necesitas tener un aula que esté el speaker y que lleguen los asistentes ya está no tienes que organizar nada más no tienes que darle bolsa no tienes que hacer nada si yo creo que también el hecho de juntarlo todo es porque tenemos mucha suerte de que tenemos una instalación es enorme entonces es que es bonito que la gente se junte a la hora de comer y que uno se haya ido a un workshop y uno se haya ido a una sesión claro pero el que va al workshop luego no puede ir a las sesiones es si tiene ahí te lo veo te lo compro y aparte de eso vosotros también organizáis eventos haces un montón de cosas se jorge en valencia en la comunidad de valencia con rocío y con mar y justo me venía a la mente lo que ha dicho de que el año pasado los bolsos que eran gratuitos y no tuviste mucha gente eso nos ha pasado en valencia y bueno luego para la bootcamp queríamos hacerlo pero no pudimos y aprendimos un poco incluso lo que hacéis de una entrada simbólica que al final es para ganarlo y que es una maravilla es el mecanismo que es necesario simplemente por el compromiso que queremos que pueda sacar además nosotros allí tenemos además normalmente a igual en un futuro no pero hasta ahora teníamos problema de aforo hay un límite de entradas en este caso juntos por ejemplo teníamos un límite de 100 entradas de las 100 entradas a lo mejor luego te venían 30 40 y gente que a lo mejor ya llegaba y no podía sacarlo porque llegamos al tope de los 100 pero luego es que yo creo que eso es una cosa que la gente no hasta que tú no organizas un evento si no te das cuenta de lo hablamos y lo hemos hablado contigo alberto si lo hemos hablado muchísimas veces yo cuando sea cuando el evento es gratuito la gente se apunta por apuntarse es que no lo valora no lo o sea yo creo que sí lo valoran pero no le dan la importancia al hecho de no ir y posiblemente tenemos algún mal en la comunidad microsoft si la próxima semana estoy organizando un de voz de ahí en madrid con entradas a 60 euros de cualquiera de asistentes y tenemos ya casi 300 vendidas algo estamos haciendo mal no es un problema que bien histórico desde los ojos y tal nunca hemos cobrado por ningún evento pero sabes que sabes que esto lo hable mucho y tú estabas también con a dar con con vamos uno de los mvps más el abuelo de los mvps 20 años más de 20 creo que le van a hacer una categoría especial tienen anillo ya de oro para él pero él me decía siempre desde que somos tontos en ese sentido oye somos tontos no hacemos esta cosa no le ponemos precio pero tú vas a lo que dices tú eventos de devops eventos de otras tecnologías de lo que sea 150 pavos sin despeinarse y eso y no para ganar dinero que no es no lo hacen para ganar sino es para pagar el evento hay que financiar la comida hay que financiar las bolsas la camiseta que nosotros aquí a base de los padres a los voluntarios que meten las cosas en las bolsas y la verdad hombre no sé cuál es el punto a mí me gusta de esto también que sé que a lo mejor si pones 150 pues sería una barrera ya para alguna pero pero cambia es el evento fíjate si yo muchas veces discutido el dinero tiene que ser para los speakers si sobra dinero y si no tenemos a una asociación a quedárselo regalémosle algo a los speakers porque al final los estamos maltratando chile y la mayoría de las veces vienen gratis en un evento como el de voz de intentamos incluso pagar el hotel y pagar el viaje el speaker ya no sólo es el catering y todo lo que hay alrededor sino hay muchas cosas que cuestan dinero y que necesitamos financiar de alguna forma no 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 es que eso sí es que yo creo que también es un es algo que en lo que siempre hemos intentado poner el foco porque lo primero la comida lo principal es que la gente coma bien durante durante el día del evento y los speakers porque al final te están haciendo el trabajo que te están haciendo el evento gratis si tú maltratas el speaker no hay nada el próximo año no te va a venir y al final terminas sin tener ningún ningún evento porque no tienes speaker porque todo el mundo te huye entonces al final ese dinero es para poder hacer que todos puedan venir muchos tenemos la suerte que nuestra empresa nos paga la mayoría de los de los viajes que hacemos pero no a todo el mundo le pasa eso y el problema que haces con eso que lo hemos estado hablando durante todo el día con las entrevistas es que no renuevas a los speakers una de las cosas muy bonitas que hemos visto este año es que muchísimos picas nuevos pero muchísimos gente que no conocíamos y eso es genial si tú no das facilidad a esa gente a que venga pues no ni porque es que una persona que sea junior pues igual su empresa no le va a pagar es un billete de avión y una noche y dos noches de hotel para que venga el evento hay empresas que sigue pero hay otras muchas complicados estamos hablando de dinero al final y no todo el mundo tiene el presupuesto para eso pues eso no hay cosas que aprender de las comunidades el problema es que todos los que hacemos eventos de microsoft tendríamos que sentarnos un día y decidir hacerlo porque tenemos tiene que ser todo no puede ser que el global azul sea gratis que luego llegue el power platform bootcamp de no sé qué y sea gratis tiene que ser un poco la la tónica de todo yo todavía recuerdo el año pasado el año pasado no voy a decir el nombre el año pasado pusimos lo de la donación fue el primer año que pusimos la donación el año anterior fue virtual o sea que hubo unos organizadores de evento que utilizaron el hecho de que en el nuestro había que pagar por así decirlo para utilizarlo de marketing para el suyo en plan este es el evento nuestro no tenéis que pagar entrada al final esos mismos organizadores han vuelto a hacer otro evento y ahora ya tienen donación y es que es lo que estamos hablando es algo que nos tenemos que sentar todos igual sé que es una buena oportunidad para crear buscar una fórmula el evento tiene que ser sostenible de muchas fórmulas no al final es lo que dice estudio esto tiene que ser sostenible sostenible de todas formas aquí nadie se viene a hacer para eso ya hay otros eventos profesionales de dinero y cuánto cuesta una entrada del power platform conference de las vegas dos mil y algo dos mil y algo mínimo mil y además estamos hablando de te cobran vale esperas otra cosa es mucho más profesional hay muchas cosas bueno las sesiones aquí son mejores pero si no me a eso voy no es coña el igual la organización la comida la producción del evento es más profesional pero te vas a pagar tu hotel te vas a hacer no sé qué pero el contenido de las sesiones vale que puedes tener algo de distinto pero aquí hay mucha calidad y al final es el contenido vale que la comida pues no será todo lo guay o no tenemos ciertas cosas te estás metiendo con los manolitos no venga no tenemos una máquina de coca colas ahí abierta para ir pidiendo la cola cada vez que quieras no pero por eso y me refiero pero tampoco lo pagas entonces también hay que entender yo que sea a mí un tipo que me gusta y sigo seguro lo conoce a la tarugo conflicto y siempre habla de este tema y ellos ya cobran cuánto cobran 100 y pico 200 300 pavos y hay que empezar a lo mejor no eso o ver la forma de hacerlo inclusivo de que pues un estudiante que no pueda pagarse eso se puede venir igual o que paguen la comida no estamos hablando de catering de cuánto 25 30 euros por cabeza lo que nos está costando el café los manolitos y la comida del mediodía 30 euros por cabeza que se paguen eso sí sí hay que llegar a ese punto y poco a poco hay que ir educando a la gente yo creo que con la donación hemos empezado y habrá consiguiendo consigues más asistencia no pasa lo que lo que pasa en valencia que o cualquier otro sitio al final es un evento y como es gratis te viene la mitad de la gente lo que pasa que por ejemplo nosotros con lo de las entradas va directamente a la vina sí pero bueno es un modelo es un modelo es buscarla a lo que me refiero es que la gente cuando o por lo menos no sé yo igual igual es igual es porque como lo hemos hecho toda la vida gratis entonces por eso igual me pero sí que es verdad que si tú ya cobras a la gente ya como que es adquieres una responsabilidad que al final la responsabilidad tienes igual pero porque lo puedo hacer un de voz de ahí porque lo puedo hacer yo con otro equipo fuera del mundo microsoft en un mundo más abierto y lo podemos hacer para un de voz de ahí y no y no lo puedes hacer para un global azul o un big summit es vicio en la comunidad microsoft es un vicio pero bueno vale o sea dejando el tema cambiado pero la otra parte buena también de la comunidad no se lo habéis visto aquí es para mí me flipa que llegamos y aquí nadie tiene camiseta de su equipo estamos todos con todos nos conocemos un buen rollo en ambiente que hay y este año con los niños de hecho fui a ver las presentes a los niños jugando en el manacraft esta mañana y es una pasada una cosa el año que viene mandamos alberto a hacer minecraft que se le da mejor seguro más que mejor que con copilot dijo una cosa que más que me ha impactado a mí mucho es esta mañana en la en la keynote y creo que es un indicador clave de la comunidad ya no sólo de la comunidad sino de en qué momento no está en las aplicaciones cuando ha preguntado cristina que cuánta gente nueva había venido y yo creo que la mitad del auditorio por lo menos increíble como como crece al final de la gente que se va metiendo en este mundo y demás y que viene una cosa guapa de esto es que normalmente si vienes una vez repites porque el ambiente la energía que te genera esto sí sí es lo que que es una cosa que engancha está estos eventos al final todo lo hacemos por un poco también el encante de darme el subidón que te da esto para seguir con tu trabajo del día a día y que ves a gente que a mojo no suele ver en tu día a día obviamente y o sólo en remoto por ejemplo en en directo de youtube por suerte por la gracia de la imagen también por suerte por la gracia sí 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 pero bueno bueno vosotros ven más pero al revés no yo no te creas a este lo veo normalmente por teams bueno por team nos vemos cada lunes cada lunes nos vemos por cámara lo que pasa que luego ya no hablamos en toda la semana bueno a veces a veces cuando cuando quiere algo hay que buscar en el cuando hay que grabar el podcast también cuando hay que grabar el podcast y luego en persona no no creas que no vemos tanto bueno cada dos meses sí más o menos no se acuerda no pero sí sí es verdad es verdad y sí que es verdad que últimamente yo creo que todo todo eso también tiene que ver porque lo que sí que estamos viendo y lo hemos hablado con con ana con inés con cristina con lidia es flipante como la comunidad está cambiando como en 2000 cuando estamos con el saturday en el 2017 éramos 40 50 si llegamos a 100 personas para el primer saturday todos tíos salvo dos chicas igual bueno rocío creo que vino al primero puede ser no 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 tampoco no ninguna 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 no pues no sé yo creo que ahí sólo estábamos sólo estábamos los viejos chicas de fano la primera rocío fue contigo en microsoft bueno eso bueno eso que vamos que y es flipante ver cómo cómo estamos ahora que tenemos un montón de chicas tenemos una diversidad increíble con los speakers y sobre todo que es que tenemos hasta niños ya sea como como la comunidad ha evolucionado como la comunidad ha crecido y yo creo que también tiene que ver mucho con el impulso que le estáis dando con las pequeñas comunidades que hay en cada región también por ejemplo si igualmente que lo hablamos antes pero también las comunidades pequeñas al final de creas como un entorno seguro donde la gente puede ir a dar una charla más pequeñita que me acojona menos aquí con tal y me animo y luego aparece luego venga mando pues mando una para el bisame y luego mando das una de más y ya te pica el gusanillo y bueno pues a otra mejor y luego acabas como como esta gente aquí como como hay que el que se va por toda europa y ahora y que le ha venido a hablar de su libro y se ha ido a vender su libro pobre hombre de hecho que hay que ver hace más hecho como me ha reído me dice en la keynote me dice mario podemos sortear mi libro y yo hay que les que vais muy tarde tío que vamos a sortear el libro de aquí bueno que nos liamos más que seguro que ya no sé cuánto tiempo ya vamos hablando pero mucho seguro un rato porque siempre pero 25 minutos hostia menos mal que estábamos cansados y tú con esos ojines tranqui que ahora otro café y tú con los ojines bueno chavales lo dicho jorge alberto muchas gracias y muchas gracias por todo por lo que colaboráis por el trabajo de voluntarios por la pila de bolsas que habéis metido por cómo habéis liderado las sesiones de verdad muchísimas gracias por el año que viene estaremos aquí como siempre decimos os digo una cosa nunca he estado en valencia he paseado por medio mundo y no me puedo creer que no haya ido a valencia ya tienes speaker para el power platform de valencia pues mira también encantado este año vino demian creo pero no me acuerdo si en el bootcamp o en el noviembre que hicimos dos yo me apunto si quieres porque es que este es que este básicamente abre la sesión y dice copailo copailo y ya entro yo becario pero nos apuntamos también hacemos como el maratón de valencia ya todo ya está es que haremos una en verano que está mejor a ver si me dice que va a ser el maratón de valencia lo ponemos por esa fecha pero yo el maratón de valencia ya lo he hecho yo no ah pues ya está es que ahora nos hemos apuntado bueno esto ya es off record pero bueno tú sigues grabando miramos las fechas y cuadramos un evento para él nos hemos apuntado al maratón de madrid nos hemos apuntado al maratón de madrid pero bueno ahí estamos muchas felicidades chicos gracias muchos años con esto y está saliendo a los nueve estáis pero es lo que decíamos que no me han visto que acabar que si la liamos es culpa de los nueve pero si esto sale bien es por vosotros si luego hay mucha gente alrededor pero al final los nueve se os ocurre desde luego muchas gracias bueno chavales muchas gracias cuidado buen viaje y nos vemos para el siguiente día curta gracias gracias gracias